Hola, soy Martín Solárez, soy escritor mexicano, nací en Tampico en 1970 y creo que esa década ha determinado en buena medida todo lo que yo escribo. Mi primera novela publicada se llama Los Minutos Negros y trata de contar la vida en un pueblo imaginario del Golfo de México que se llama Paracuán. Más que una novela policiaca, yo traté de escribir una novela sobre la vida de dos policías. En Los Minutos Negros no van a encontrar una novela policiaca convencional que discurra linealmente, sino, tengo la impresión, una novela de dimensiones modestamente literarias que avanza de digresión en digresión. Cuando voy rápido, me tardo siete años en promedio en escribir una novela, ahora estoy terminando la segunda y trabajando duramente también en la tercera. Mi otra pasión no confesada es la edición literaria. Yo usualmente he trabajado como editor literario en algunas editoriales mexicanas y actualmente en una pequeña editorial oaxaqueña. Como nativo de Tampico, Tamaulipas, inevitablemente uno de mis primeros recuerdos es la música tropical. Cuando escribí esta primera novela, de alguna manera esos recuerdos empezaron a transminarse y a colarse en la trama. Yo intentaba que no ocurrieran, pero mis personajes tenían una gran afición por la música de Rigo Tobar y de otras cosas que ha dado este país y uno tiene que obedecer a los personajes, no tratar de imponerle al lector los gustos propios. Lo interesante es desaparecer, sacar tu ego de la novela para que ese espacio lo puedan ocupar y evitar plenamente los personajes. Tampico, Tamaulipas, de alguna manera se ha transmutado en otra cosa en mi libro y me siento más tranquilo y más contento con una ciudad que inventé yo cuadra por cuadra, que la tuve que dibujar una por una cada edificio, que tratando de hacer un mero reflejo de la realidad. Yo creo que las novelas que se conciben como espejos de la realidad no son tan interesantes. Yo prefiero las novelas que se conciben a sí mismas como espejismos de la realidad, que para mí siempre es algo más seductor, más atrayente y que te permite entrar plenamente al terreno de la ficción. Yo hice un casting de varios años hasta que elegí el narrador, encontré el narrador adecuado y aún así me comporté como un director que va dándole las intenciones a los actores de vez en cuando o exigiéndoles que profundicen en el conocimiento de los seres que son ellos mismos. Durante los siete años que duró la escritura de esta novela, yo gritaba continuamente corte, corte, así no es, vamos a regresar un párrafo atrás y vamos a hacer la escena otra vez. La labor del escritor consiste en realidad en reescribir, ¿no? Una buena novela en realidad tiene pisos y pisos y capas y capas geológicas de profundidad. Después de que yo terminé la primera versión que estaba inspirada en el periodismo literario, me di cuenta que no era lo que yo quería hacer, que más que una prosa, aunque literaria, que fuera de periodismo, una prosa periodística a mí no me dejaba satisfecho. Así que yo intenté conseguir una prosa plena de ficción, una prosa que te permite sumergirte en las profundidades del alma de un ser imaginario. Yo traté de que cada vez que un personaje abría los ojos o abría los sentidos y percibía un olor, una canción o tocaba algo cuya rugosidad era significativa para él, eso siempre tuviera una incidencia en la trama, ¿no? Mis personajes son como esponjas que están absorbiendo una realidad imaginaria y que se presentan plenos ante el lector. Tengo entendido que nací en un hospital privado, la Beneficencia Española de Tampico, aunque mi papá era cirujano pediatra de un hospital público, el Hospital de Petróleos Mexicanos. Estudié en el Instituto Cultural Tampico con los jesuitas. No me tocaron por fortuna los jesuitas ávidos de dinero que todo mundo caricaturiza con frecuencia. Los que me tocaron eran jesuitas que venían de estar trabajando en Centroamérica durante largas temporadas y que con frecuencia habían expuesto sus vidas por trabajar a favor de los más necesitados. Gente también con una gran conciencia social y me ocurrió algo simpático. El grupo de maestros que me dio clases en la secundaria y sobre todo en la preparatoria fue el mismo grupo de jesuitas que le dio clases al su comandante Marcos, que también por cierto fue mi maestro. Él me dio clases de historia tres meses, una de esas cosas raras que solamente pueden ocurrir en una escuela jesuítica, pero esa disciplina y ese rigor que ellos me impusieron a la hora de dedicarse a algo siempre me han servido. Las cosas que más he disfrutado y aprovechado en la vida han sido las clases de ética, unas clases de una materia extraña que era una versión a medio camino de la filosofía y de la ética y el servicio social obligatorio, el que desde el primer año de prepa te hayan puesto en contacto de manera obligatoria con los pescadores más pobres, con los presos, con los enfermos del hospital psiquiátrico, con los ancianos desvalidos. Fue algo que me fue dando un muestrario muy amplio de lo que era la vida en Tampico. Siempre me voy a acordar del día que leí por primera vez un libro. Yo ya tenía como un año de ojear cómics y de empezar a descifrar las palabras. Hubo un tiempo en que los simples dibujos no fueron suficientes para mí y entonces le pedí a mis papás o a quien estuviera a mano que me fuera descifrando las palabras que estaban en las viñetas de los cómics. Entonces empecé a identificar pues algunas de las palabras más significativas. Entonces cuando yo pude leer sin dificultad varios cómics sin problemas, le pedí a mis papás que me compraran unos libros. Había escuchado mucho de la gente que se encerraba horas en Tampico, Tamaulipas para leer libros. Entonces yo dije, quiero yo hacer ese intento ya que ya puedo descifrar las palabras y que puedo leer cualquier letrero que se ponga frente a mí. Debo haber tenido como seis años, seis, seis años, pero fue en todo caso antes de entrar a la primaria. En unas vacaciones escolares de invierno, me acuerdo, mi mamá me compró De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, un libro delgadito que ya había leído alguna vez y lo que me pasó ese día me parece una buena metáfora de lo que me ha estado ocurriendo el resto de mi vida. En el lapso de dos o tres páginas yo perdí la noción del tiempo, sentí que estaba habitando un territorio imaginario hecho solamente de palabras, construido en un 50% con la imaginación de Julio Verne, del escritor original, y en un 50% con la imaginación mía. Es una cosa que más me han gustado siempre de la literatura, el hecho de que tú cierras un libro y lo lamentas cuando el libro está bien escrito. Cuando tú terminas de leer un gran libro, no quieres acabar realmente. Empiezas a posponer el momento de leer las últimas páginas porque dices, no quiero que esta experiencia grandiosa termine y al final empiezas a extrañar a los personajes que de alguna manera te van a acompañar siempre. Lo bonito de los personajes, lo grandioso de los personajes de ficción es que son símbolos que uno mismo creó en buena medida y que nos van a permitir entender la realidad. Cuando leí Tom Sawyer me sentí tan identificado con un niño que quería hacer travesuras, que se enamoraba de otra niña pero tenía miedo de ser su novio y que no se animaba a declararse nunca y que de repente tenía unos miedos nocturnos atroces. Pues bueno, me hicieron que me identificara y que sintiera que la literatura, lo estoy concluyendo ahora, y que yo sintiera que la literatura también podía hablar de mí de una manera indirecta. Una de las cosas que a mí más me parecen interesantes de la literatura es su capacidad para hablar de seres tan distantes de un autor, pero al mismo tiempo hacerlo con inmensa precisión. La literatura es una especie de reflejo completamente ambiguo de la realidad en la que cualquiera puede reconocerse. Es tan generosa que cualquiera puede llegar a encontrar un libro que le diga cosas muy importantes sobre el momento que está viviendo. Un tercer libro que me asombró fue La Iliada. Tuve que leerlo con un diccionario a mano. No entendía o desconocía yo una de cada cuatro palabras que se mencionaban en ese libro. Pero sobre todo me di cuenta que la gran literatura, la mejor de las literaturas, implica o lleva consigo la idea de un viaje. Cuando tú lees una gran novela, una gran epopeya como La Iliada, que yo insisto en que es una novela, terminas de leerla y tienes la sensación total, una sensación innegable de haber viajado y haber conocido a un grupo de personajes durante un largo tiempo. Más allá, tienes la sensación de haber vivido tú también una experiencia que puede haber sido algo tan remoto como la guerra de Troya. Yo tuve la ventaja de que mis padres eran seres muy comprensivos que valoraban la literatura y valoraban la lectura. Ellos jamás me dijeron deja de leer y ponte a hacer algo de provecho, sino que al contrario, siempre alentaron que yo estuviera leyendo, comprándome libros e incluso sugiriéndome otros.